102 personas vecinas de Pérez Ceredón lamentablemente perdieron la batalla. Murieron por causas relacionadas con el COVID-19. De acuerdo con el reporte, el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica de los últimos siete días pone al cantón en el quinto lugar con más decesos relacionados a este virus. En el periodo que comprende el 28 de abril al 4 de mayo, se registraron cinco muertes más, lo que representa un 4% de los decesos ocurridos en este tiempo. Sobre el comportamiento cantonal del virus, se puede indicar que a nivel de casos nuevos, Pérez Ceredón continúa entre los 10 primeros con más cantidad. Según informaron, está en la sexta posición, pues sumó 499 casos nuevos, lo que significa de un 3.4% de la cantidad a nivel nacional, que fueron 14,813 casos. Desde que comenzó la pandemia hasta el 4 de mayo, el cantón registra 5,621 casos acumulados, lo que representa un 31.1%. Sobre el comportamiento distrital, para este análisis se tomaron como base los 10 distritos que más casos han aportado durante el periodo de estudio y los 40 distritos que durante los últimos siete días han reportado más casos. Según el estudio, el distrito de San Isidro del General es el cuarto con más casos, registrando 221 y en la décima posición está el distrito Daniel Flores con 152. Respecto a las personas fallecidas a nivel distrital, en 10 distritos se acumula el 24% de los 124 nuevos fallecimientos en el país. En el caso de Pérez Ceredón, San Isidro del General es tercero al contabilizar un total de 56 muertes por este virus y en la última semana sumó 3. Mientras que Daniel Flores está en noveno lugar en decesos, 24 personas vecinas de este distrito ya murieron por este virus y en la última semana se sumaron dos. El estudio también da a conocer la tasa de reproductividad cantonal, donde Pérez Ceredón tiene un 1.199%.